¿Cómo les va? Bienvenidos a este ciclo de Film Noir que organizamos desde Malva Cine. Terminamos hoy domingo, la primera semana, nos quedan todavía otras dos, y la terminamos con una suerte de festival John Alton, John Alton en realidad lo pronuncian allá, que es con quien en realidad empezamos este ciclo, ¿no? La película Pasiones de Fuego tenía fotografía de él, y es una película que fue hecha en el mismo contexto que las dos que vamos a ver hoy, para la empresa Eagle Lion, que se especializó a fines de los 40 en hacer policiales todos buenísimos, y la mayoría con fotografía de Alton, que es el que le dio a esta serie policial que hizo Eagle Lion, una unidad de estilo, porque sin importar quiénes fueran los directores, los guionistas, al estar todas fotografiadas por el mismo tipo, todas tienen como punto de partida una calidad formal extraordinaria. Alton era un tipo, un verdadero autor de la fotografía cinematográfica, muy importante en la Argentina, porque se pasó prácticamente toda la década del 30 trabajando acá, formándose y formando gente también, ¿no? Es decir, la mayoría de los directores de fotografía de mediados de los 30 y adelante, de alguna manera aprendieron con él, y eventualmente se volvió a Estados Unidos, él era de origen europeo igual, pero venía a la Argentina, llegó vía Estados Unidos, ¿no? Es decir, un experto conocedor de toda la técnica, no solamente la técnica fotográfica, sino las técnicas de laboratorio también. Y eventualmente, de regreso en Estados Unidos, consiguió trabajo casi enseguida en los grandes estudios, pero chocó con las conquistas sindicales, curiosamente. Es decir, Alton era un tipo que trabajaba muy rápidamente y con muy pocos recursos, seguramente algo de eso se debía a su formación en Argentina. Y en Estados Unidos había costado muchísimo a los sindicatos lograr que las grandes empresas le proporcionaran al director de fotografía toda la mañana para que el DF hiciera su puesta de luces para el rodaje del día, ¿no? Bueno, los métodos de Alton colisionaron rápidamente con estos métodos de las grandes empresas, y el hombre se encontró mucho más a gusto trabajando en las producciones independientes y de bajo presupuesto, a las que realmente, como han escrito por ahí, comillas, vestía con su luz. Porque, bueno, justamente estas producciones no tenían prácticamente nada, ni para comprar muebles, y de alguna manera las luces y sombras que Alton proyectaba sobre las paredes daban la sensación de presupuestos mucho mayores, ¿no? Un detalle favorito de Alton siempre son las sombras de las ventanas americanas, de las persianas americanas, que permanente... las persianas casi nunca se ven, pero sí sus sombras sobre las distintas paredes utilizadas de manera más o menos expresiva según el momento. Otra cosa fundamental de su estilo es que su fotografía nunca se luce por sí misma, sino que está permanentemente puesta en función de la acción. Alton estudiaba el libreto, el guión, con la misma profundidad que los realizadores, y sobre eso planteaba su puesta de luces, es decir, en función de un resultado dramático, no del propio lucimiento. Alton llegó a destacarse muchísimo en Estados Unidos, consiguió un Oscar de los más raros que entregó la Academia por la fotografía en color del ballet final de un americano en París, un gran musical de Vicente Minelli. El resto de la fotografía no es de Alton, pero la última media hora sí es suya y ahí se permitió innovar en el uso del color de una manera extraordinaria que la Academia le reconoció. Digo esto porque por lo general se suele mencionar que sus grandes logros fueron en el blanco y negro. No, el tipo era un jugador de toda la cancha. La película con la que vamos a iniciar este día es El demonio de la noche, una película que se anticipa el tercer hombre por su clímax filmado en las alcantarillas y que se anticipa muchísimas otras películas por concentrarse en la figura de un asesino serial. El criminal es mucho más importante que el procedimiento policial que se sigue para capturarlo. El realizador, el guionista, los realizadores en realidad, porque esta película está hecha por Alfred Berker, iba a ser filmada por Alfred Berker, pero parece que se enfermó y la mayor parte la hizo el gran Anthony Mann. Y van a ver que se reparte la acción entre la acción del asesino, digamos los crímenes del asesino, y la investigación que se va siguiendo, incluso de manera científica, para capturarlo. Este tipo de cine negro se llamaba Police Procedural, porque tenía una impronta de intención documental. Había algo bastante fascinante en ese momento relativo a los métodos que la policía utilizaba para detectar en su trabajo, que en ese momento eran relativamente poco conocidos y que las películas se ocupaban de mostrar justamente como las mostraría un documental. Pero van a ver que enseguida lo que interesa a la acción no es tanto el accionar policial como la psicología compleja, oscura, tenebrosa, del protagonista, de ese demonio de la noche, del título en castellano, original, en más sutil, He walked by night. Él caminaba en la noche. Esa es entonces la película que vamos a ver para empezar la jornada de hoy y después tenemos más cine negro. Gracias. Gracias. Gracias.